hola a todos yo soy sarah monster y bienvenidos a una nueva semana de la pdl la premier craft league en donde sus cuerdas vacaciones de que los vamos a estar enfrentando nuevamente a los perfecto fans de tu y para este punto realmente esta pelea ya no va a hacer diferencia de todos vamos a tratar de divertirnos pero ya aseguramos que vamos a estar en la final nada más faltaría ver si es contra aquellos o contra wolfos que pues de cualquier manera no va a estar tan fácil vamos a traer el mismo equipo que teníamos la vez pasada vamos a ver porque la vez pasada tuve mucha suerte y aparte encima de eso creo que tu y nos estaba esperando algunas de las locuras que hicimos entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver si se preparó diferente a esta vez y trajo a haterin esta vez si trajo a pues si trajo cosas nuevas en toxtricity no lo trajo la vez pasada según yo tampoco trajo al intelion tampoco trajo al copper ayer al haterin o sea que esto nos pone en una situación interesante no le ganó en velocidad al intelion según yo nos da miedo algo si salimos y tratamos de hacer lo que la vez pasada porque me agrada mucho que no esté vino solo para ver si ya ya se aprendió eso vamos a tratar de hacer lo que hicimos la vez pasada aunque no sé si de inicio porque podría salir con la lavadora quien más me gusta aquí me gusta también esta morra aunque no le hace mucho a corbinite pero de ahí en fuera me agrada bastante bien si le hace mucho el corbinite la lavadora y vamos a salir con la desértica con esta cosa y con el helado y a ver qué tal nos va mucha suerte a tu y a los derby don pens no sabía con qué salir dale con el toxtricity ok esto es buen lead para nosotros traigo assault vest entonces salvo que venga así como con alguna super mega locura de proy specs o algo así nos deberíamos de aguantar lo que sea que nos tire ove nos tira toxic que no me molesta porque significa que su toxtricity va a morir porque no me fijé pero según yo no traía el balón así que ya que sí que va para abajo el tox ya tenemos ventaja y y con esta cosa tenemos regenerator que también es bueno el corbi ok no puedo tomar vallas eso es importante aquí lo más seguro es que haga home clause no me molesta mucho el home clause aunque no sé cuánto el agra de un no es que no lo cuesta comien aquí es irme directo acá lo he visto usando mucho home clause que eso no me debería de hacer mucho me hace más de lo que me gustaría pero no sé que traiga así que yo voy a tirar un una maquina guión ok fue buen move la maquina ción y que nos traga poops o bien ese caso con que le aguante un golpe gano porque aquí ya nada más tengo que tirarle una a shadow y va a ser dragon dance entonces se muere esto está en más dos así tres sas y tres sas sería una buena jugada y no otra vez hay ok entonces no se llama stunder al corbi y con eso ganamos está ratio y aparte ratio en más dos y ya está el juego uno me podría haber intentado pegar con dragapult pero no sé si me mataba vamos a decirle que jeje todavía no vamos a recibir la tarjeta porque todavía tenemos que echar nosotros dos juegos vamos a seguir otra vez con el mismo equipo me preocupa entonces ahora que salga con jaterin creo que jaterin es quien más me preocupa algo para el libro no traigo flash canon que será que ver si sacó el helado podría sacar el helado aunque para lo que trae el corbi el problema es el corbi nada más por estar ahí corbi a fuerzas tengo que irme directo con ahora tengo que traer a dora ahora la cosa es si salgo directo con dora algo que podría hacer por ejemplo sería traer a terín con witness policy y empezar con un empezar con trick room porque nada de mi equipo según yo la mata que será que empezamos igual lo que ahora si sacamos al helado voy a dejar empezar con la almohada tengo focus la almohada no me desagrada pero otra vez a fuerzas tengo que tener a dora vamos a empezar ahora con el helado atrás dora y de fondo la almohada y buena suerte y vamos a ver qué pasa esta no rins diciendo que hola empieza con el tóx 3 tóx 3 hay más enlao ok rebase esta cosa no nos rebase esta cosa pero lo puedo matar de un terremoto y ya algo que sea choice si es choice card pues esto no es buena idea pero me tiró toxic entonces no creo que sea choice así que adiós al tóxtricity tóxtricity me encanta como pokemon pero es muy malo es muy malo se viene el cordy ahora veamos si aquí ya aprendió vamos a echar software si no me pega creo que ya perdió no estoy bien no estoy bien ok ya aprendió probablemente venga otro steel wing así que aquí puedo volver a sacar a esta cosa o puedo ver cuánto le hago no vamos a mandar a tóx 3 ok steel wing que no nos va a hacer nada aquí puedo predecir que va a cambiar y tirarle la bola sombra de una vez o puedo hacer esto pero eso depende de qué ataques traiga él creo que en todas las situaciones me conviene más hacer eso otra vez o pero se te viene no jaterin se va a morir también también se mueve con shadow a tener por ejemplo que lo voy a comido mucho empezar con ella oh pues creo que ya fue gg la lavadora dice que bye haterin haterin es un gran pokemon pero me gusta más en dobles en singles depende mucho de poner trick room mira por lo menos puede decir que ya no le hice otra vez el mismo truco de la vez pasada no sé si esto mate de una sola pero debería eso va a ser todo gg satui ya no ya no se lo se lo llevó así brutalmente el muñeco de nieve pero ahora creo que no estaba preparado para la el poder de la lavadora así que con esto nos vamos a quedar en 6 y 0 ya nada más falta a ver si le recibimos su tarjeta ya nada más falta cerrar la temporada contra wolfos otra vez así que veremos qué tal y veremos qué tal nos va en la final mucha suerte ojalá le vaya bien a tu y en su última batalla y mucha suerte a aquellos y a wolfos que van a ser los que van a estar peleando por el otro puesto en la final si les gustó el vídeo no olviden dejar su like y no olviden suscribirse el equipo lo vamos a bueno lo vimos la vez pasada fue el mismo equipo que en la primera pelea contra tuve entonces vayan a checarlo por si les interesa ver yo soy Salmonster y nos estaremos viendo a la próxima bye